sino que en paralelo teníamos un déficit clasifical de 10 puntos del PBI y hoy lo hemos bajado en 9 puntos del PBI. Es decir, llevamos ajustado hasta este momento el equivalente de 15 puntos del PBI y todo eso lo hicimos en menos de 6 meses. Muchas veces me causa como gracia también cuando dicen no, pero dijo que iba a bajar los impuestos y los subió. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿qué creen que es el señoriaje? El señoriaje es una estafa. Estamos achicando el señoriaje 15 puntos del PBI. Le estamos devolviendo a la gente 15 puntos del PBI.